Hola amigos del canal AbroCarta recibida desde Oviedo, Asturias y me la manda María LF es miembro de la página de Cromorrepe donde hemos hecho un cambio de cromo y vemos los cromos que me manda bueno pues tenemos cromo de la Liga Santander 2022-2023 Nico William del Athletic Club Aubameyang del Barcelona Bernardo Espinoza del Gerona Sardua del Cádiz seguimos con Vinny Sousa del Español y Vicente Iborra del Villarreal bueno pues estos son los cromos que me manda María LF desde Oviedo, Asturias muchas gracias por el cambio, gracias a todos por verme y hasta la próxima